Soy consciente de que un vídeo de un autor tan peculiar como Taiyo Matsumoto no va a ser precisamente un festival de likes. Sin embargo, si lees manga y tienes curiosidad por probar algo diferente y salir de tu zona de confort, te animo a que veas el vídeo hasta el final. Yo soy Koke, Álvaro o como me queráis llamar, y este es el primer vídeo de una serie que me gustaría hacer en el canal enfocada a mangakas concretos. La idea es enseñar la colección completa que tengo de ese autor a autora, ordenarlos según mi criterio de peor a mejor, contar alguna anécdota personal y explicar por qué ese autor es especial para mí. Y bueno, pues el primer invitado es Taiyo Matsumoto. Y bueno, quiero empezar contando un poco cómo empecé yo a conocer a este autor. Y bueno, es que hace mucho tiempo la editorial Glynath publicó el manga de Tekon Kinkret. Y bueno, por aquel entonces yo tenía un blog junto con mi hermano y había bastante gente que hablaba bien de Tekon Kinkret. Pero no sé, había algo en esa obra que no me llamaba la atención y bueno, pues ese algo era el dibujo. A mí, pues en aquel entonces no me gustaba nada el dibujo, no me llamaba la atención e incluso me parecía feo las cosas como son. Pero bueno, como ya veréis luego, pues obviamente mi idea cambió. Y bueno, poco después la editorial Glynath siguió apostando por el autor e incluso trajo a Taiyo Matsumoto y a Issei Eifuku, que son, pues Taiyo Matsumoto es el dibujante y Eifuku era el guionista del manga Takemitsu Samurai. Y bueno, los trajo al Salón del Manga de Barcelona, que ese año fue el 2009. Y es precisamente ese año yo fui a Barcelona con mi hermano y con mi hermana, fuimos al salón. Y pues en la lejanía vimos a estos dos autores, a Taiyo Matsumoto y a Issei Eifuku. Pero bueno, yo en aquel entonces pues ya digo que no era fan del autor y lo veía así un poco como, uy, pero ¿de verdad alguien va a estar interesado en este autor que no sabe dibujar? O eso es lo que yo pensaba en aquel entonces, porque era tonto perdió. Pero bueno, entonces claro, ahora lo veo con perspectiva y digo, joder, he perdido la oportunidad de conocer en persona a Taiyo Matsumoto, de agradecerle su obra, de mostrarle mi admiración absoluta y pues eso, tener ese recuerdo grabado a fuego, un autógrafo de él y bueno, en fin. Que yo era muy tonto, pero bueno, tenía, no sé qué edad tenía, pero bueno, que era adolescente y bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Pero los gustos cambian o evolucionan, las mentes se abren y la gente madura. Llegó un momento en el que como lector de manga empezaba yo a necesitar salir pues un poco de lo típico que estaba leyendo yo en aquel entonces y que leía a todo el mundo. Necesitaba explorar nuevos estilos, nuevos géneros, nuevos autores y bueno, pues a finales de 2015 la editorial ECC recuperó a Taiyo Matsumoto después de que Glennat pues desapareciera del mapa. Recuperó al autor y reeditó Tekken Kingred y también publicó Go Go Monster que estaba inédita. Y bueno, yo sinceramente la verdad que no recuerdo si compré el manga de salida o más tarde, pero bueno, la cuestión es que Go Go Monster fue el primer manga de Taiyo Matsumoto que yo compré y que leí. Y bueno, eso pues fue simplemente por probar algo diferente y eso. Y bueno, la cuestión es que lo leí y me quedó como un poco así desconcertado, no sé, no sea muy bien qué pensar. Pero sí que me dio la suficiente curiosidad como para seguir leyendo algo más del autor, o sea, como para darle una segunda oportunidad porque como Go Go Monster me había dejado así un poquito confuso, no sé, no sé muy bien cómo explicarlo. Pero no tenía mi opinión clara sobre Go Go Monster y necesitaba leer algo más de Taiyo Matsumoto para confirmar si me gustaba o no me gustaba el autor. Y bueno, pues tiempo después de leer Go Go Monster ya me animé a comprar Tekken Kingred y a leerla, porque al final pues era la obra más famosa del autor, era la que tenía más opiniones y mejores opiniones. Y bueno, total, que al final pues me animé con esa obra, la leí y me quedé encantado con Tekken Kingred, o sea, aluciné. Y precisamente una de las cosas que más me fascinó de la obra fue el dibujo. Ese dibujo que yo años atrás decía que era feo, que decía que el autor no sabía dibujar y que decía que no me llamaba la atención, pues sí, sí. Ese dibujo era el que ahora me había dejado flipando. Y bueno, yo quedé totalmente fascinado por la increíble expresividad de sus personajes, el uso de las perspectivas, el simbolismo, el dinamismo, o sea, es que todo. Y bueno, también estoy en un punto como lector de manga que yo lo que necesito son autores y obras que me saquen un poco de lo normal, o sea, que me aporten algo diferente. Y bueno, pues sin duda Taiyo Matsumoto entra en esta categoría de autores que me aportan algo totalmente diferente, que no me lo da ningún otro mangaka. Y por eso, en parte, he querido seguir coleccionando obras de Taiyo Matsumoto porque es que es, pues ya digo, un autor que me sorprende y que me aporta algo diferente. La verdad que el dibujo del autor ha ido evolucionando. Se nota si lees Tecon Kinkred y luego lees Sunny, por ejemplo, pues verás una diferencia bastante clara en el dibujo. Pero sin embargo, siempre me parece como que tiene bastante influencia del cómic occidental, especialmente en el cómic europeo. Y yo creo que se nota sobre todo, pues mangas más recientes como, pues ya digo, Sunny o Los gatos del lubre. Creo que ahí que si lo lees, o sea, te transporta precisamente a ese cómic europeo, más que al manga. Aunque evidentemente es un manga, se lee en sentido de lectura del manga, toda la estructura narrativa es del manga, pero el dibujo tiene ese toque de cómic europeo. Y la verdad que cuando ves un dibujo de Taiyo Matsumoto es que sabes que es él y eso me encanta. Y yendo ya un poco más allá del dibujo, algo que también me gusta mucho de Taiyo Matsumoto es el realismo crudo de sus historias. Y es que aunque es verdad que algunas tienen toques sobrenaturales o fantasía o llámalo X, pero siempre hay algo de realismo sin adornos. No sé muy bien cómo explicarlo, pero eso es como historias reales como la vida misma, pese a ciertos elementos. Y bueno, también hay muchas conversaciones de palabras ásperas, situaciones dramáticas en las que no se busca una lágrima fácil, sino que te duele porque es precisamente real. O sea, en la vida real no hay música que te incite la lágrima ni... no sé, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Pero es realismo puro. Y bueno, también la representación de la clase media-baja me parece que también tiene un peso importante en la obra. El humor cotidiano, o sea, son conversaciones así como muy bobas, pero que te sacan una sonrisa. Y también conversaciones que se superponen unas a otras, pues precisamente pues eso, como en la vida tú estás en un bar y no estás hablando tú con la otra persona, sino que hay muchas conversaciones a la vez. Y eso pues en Taiyo Matsumoto, en su obra, pues se ve bastante que hay conversaciones que... Aunque tú estás leyendo la conversación principal, que es la de los personajes principales, también hay conversaciones de fondo que las ves y las lees. Y eso también me gusta mucho, me parece que le da pues más realismo todavía a sus obras. Y ya digo, pues reales como la vida misma. Y lo último que quiero comentar en cuanto a estilo, cosas que me llaman la atención y me interesan de Taiyo Matsumoto, es el patrón que se ve en varias obras de Taiyo Matsumoto, que es el contar historias sobre la infancia o la juventud, y que normalmente se hace a través de dos chavales o que son amigos y son los dos protagonistas de la obra. Y bueno, yo creo que se ve claramente pues en Tekkon Kinkred, en Gogo Monster y en Ping Pong, que las tres obras tienen a dos amigos como protagonistas, y pues o son niños pequeños o son adolescentes. Y bueno, ahora ya paso ya a enseñar la colección completa de Taiyo Matsumoto, y a hacer ese ranking personal, pues según ya digo mis gustos, cada uno tendrá los suyos. Pero bueno, que voy a ordenarlos pues de peor a mejor, o mejor dicho, del que menos me gusta al que más. Que ya digo, todas son buenas, todas me gusten y estoy contento de haberlas leído. Pero pues bueno, voy a ordenarlas pues según ese criterio. Y bueno, también quiero aclarar que no voy a explicar ningún argumento, porque creo que para eso ya está Google, y si os interesa alguna obra, pues ya buscáis de qué va y ya está. Aquí es simplemente opinión personal, que es lo que al final pues quiero dar en este vídeo. Tengo siete obras en total de Taiyo Matsumoto, y bueno, pues en el número siete está Los Gatos del Louvre, que bueno, pues diríamos que es la que menos me gusta, pero ya digo que sí que me gusta. Y bueno, yo tengo la edición en inglés, que está en un único tomo, pero que sepáis que está también publicada en español por ECC, en una edición de dos tomos, y que creo que además es a color, que la edición que yo tengo es en blanco y negro. Y bueno, la verdad que es un tomo bastante curioso, tiene cosas interesantes, una ambientación bastante enigmática, pero es cierto que no me ha enganchado tanto como otras obras de Taiyo Matsumoto. Entonces, pues por eso para mí, pues la pongo al final. En el puesto número seis pongo a Number Five, que es un manga de cuatro tomos. En este caso no hay edición en español, solo está editada en italiano y en inglés, y bueno, la edición que yo tengo es la inglesa, bueno, o americana o de donde sea, pero bueno, que está en inglés. Y bueno, la verdad que tiene elementos bastante interesantes, y uno de esos elementos es el arte, o sea, me flipan las ilustraciones de Number Five, no hay más que verlas. Y bueno, la razón por la que le he puesto la penúltima es porque hay ratos que se hace bastante confuso y cuesta un poquito seguir la historia, pero bueno, es verdad que al final pues todo cobra sentido y si haces una lectura atenta, pues al final, pues disfrutar de la obra, obviamente. Y nada, pues eso, un manga peculiar, como todo lo de Taiyo Matsumoto, pero bueno, no he entrado en el podio ni tampoco, pues obviamente en el primer puesto. En el quinto lugar he tenido que poner a Ping Pong, que bueno, una vez más pues os enseño la edición en inglés que yo tengo, que es la de dos tomos, pero esta es la edición de ECC, publicada en cinco tomos para quien le interese. Y bueno, la verdad que Ping Pong es otro manga bastante interesante, y lo que más me interesó de este manga es la forma en la que mezcla algo tan mainstream como el Spokon, o sea, el manga deportivo, con ese estilo artístico tan peculiar del autor, de Taiyo Matsumoto, y esa fusión la verdad que me gustó mucho. Y bueno, tiene escenas de los partidos que son increíbles, y también otras escenas pues más calmadas y de reflexión, que también está muy bien. Pero bueno, un puesto bastante digno, que es el quinto, que no está nada malo. En el cuarto lugar he puesto a Primavera Azul, que es una sorpresa para mí y posiblemente también para mucha gente, porque normalmente este tomo es el que tiene peores opiniones de todos, no sé si por el hecho de ser la más antigua o por ser historias cortas o lo que sea, pero bueno, normalmente no tiene opiniones demasiado eufóricas. Y bueno, tengo la edición española de ECC, y es un recopilatorio de historias cortas, y todas ellas están protagonizadas pues por chavales de instituto, y hay algunas también, o la mayoría que están conectadas entre sí. Y bueno, la verdad que me sorprendió, es un tomo para mí bastante redondo, creo que la mayoría de relatos dan la talla de sobra, así que bueno, pues la verdad que me gustó mucho. Entramos ya en el podio, y el bronce es para Shani, que os enseño la edición española de 6 tomos, pero que sepáis que en febrero de 2023, ECC va a publicar una edición ómnibus de toda la colección en un único tomo. Madre mía, yo solo quiero ver en directo, a ver cómo va a salir, porque en este momento en el que grabo no has liado todavía. Pero bueno, va a ser impactante ver ese ladrillo en las tiendas. Y bueno, la verdad que Shani es un manga coral, con unos personajes desarraigados, una historia que al menos para mí, cada vez que lo leía me dejaba chafado y triste. Yo creo que es por ese realismo que comentaba al principio, de Tayo Matsumoto, que hace que estas historias que cuenta se sientan, pues ya digo, más reales y más cercanas. Y bueno, la verdad que Shani cuenta la vida de esas personas que parece que queremos ignorar nuestra sociedad, pero que sí que están ahí y hay que contar sus historias. Y bueno, la verdad que me parece muy interesante. En el segundo puesto, la plata es para Go Go Monster, y diréis, pero no decías que te haya desconcertado, que no te había convencido del todo, no sé qué. Pues bueno, pues sí, al principio sí, pero en 2022 hice relectura de Go Go Monster, y mi opinión pues cambió bastante. Me encantó esa relectura, no sé si porque ahora conozco mejor al autor, o tengo, no sé, pues un criterio diferente al que tenía en aquella época, pero siento que la historia la he entendido mucho mejor, y en general toda la obra, pues eso, la he disfrutado mucho. Y bueno, pues no la recomiendo como primer contacto con Taiyo Matsumoto, como hice yo. Creo que es una obra para leer más adelante, cuando ya conoces al autor y conoces su estilo. Pero bueno, aún así, Go Go Monster para mí pues es una experiencia, es una obra muy estimulante, y que sin duda como lector de manga, pues te saca totalmente de tu zona de confort. Y bueno, pues el primer puesto, sin duda alguna, es para T con Kinkred, que bueno, me encanta, o sea, que adoro T con Kinkred. Y bueno, pues hay muchísimas ediciones españolas, creo que hay cuatro, o por ahí, no recuerdo bien, pero todas ellas recopilan la obra en un único tomo. Bueno, pues ya he dicho que para mí es una pasada de manga, me impactó, me enganchó como pocos, y claramente está entre mis tomos únicos favoritos de todas mis estanterías. Me encantan los dos protagonistas y su relación, el toque de humor, las escenas de acción me parecen brillantes, y el desarrollo de la obra, pues también me gustó muchísimo. Para mí, un tomo súper recomendable, y también bajo mi punto de vista, una muy buena obra para empezar con Taiyo Matsumoto. Si tenéis curiosidad, yo creo que es buena idea empezar a lo grande con T con Kinkred, y si os gusta, pues ya ir probando otras obras del autor. Y bueno, la verdad que me gustaría decir que tengo todo lo publicado en España de Taiyo Matsumoto, pero mentiría, porque me falta una obra y una bastante importante, que es Takemitsu Samurai, la que comentaba al principio, que los autores vinieron al salón del manga de Barcelona, y bueno, la publicó Glennat en ocho tomos, y el manga, pues, obviamente está súper descatalogado, descatalogado, perdón, y es imposible de encontrarla en segunda mano, completa y a buen precio. O sea, es de esos mangas que, el que tenga el manga de la colección, pues es un tesoro a guardar, o sea, entiendo totalmente que la gente no quiera vender ese manga, porque además seguro que vendió poco y hay pocas copias que se imprimieron, entonces, pues bueno, la verdad que es un tesoro, y enhorabuena a quien tenga esa obra en la estantería, porque de verdad que, que bueno, pues eso, es un pequeño tesoro. A nivel personal, pues obviamente me encantaría que SC siguiera apostando por Taiyo Matsumoto, y que nos trajera una reedición de Takemitsu Samurai, o sea, por favor, SC, escúchame, te imploro. Y bueno, ya que estamos, la verdad que si publican también la nueva obra que está haciendo ahora Taiyo Matsumoto, que se llama Tokio Higoro, pues si la publican, la verdad que, pues, obviamente la voy a comprar, seguro. Lo único que, bueno, pues solo lleva editado dos tomos, entonces pues entiendo que, que no hay prisa todavía. Pero bueno, como dato curioso, pues hace poco que la licenciaron en Italia, o sea que, allí parece que, que sí que tiene más prisa por editarla, y la entiendo por qué. Porque bueno, pues Taiyo Matsumoto, aunque aquí en España parezca que no tanto, pero en otros países, la verdad que, pues es un autor bastante querido. Para terminar este vídeo, quiero recomendar a Taiyo Matsumoto, a todos aquellos que quieran leer un manga diferente, que se salga de lo común, a nivel narrativo y artístico, porque si buscas eso, pues ya te digo yo que Taiyo Matsumoto te lo va a dar. Y bueno, me parece una autora reivindicar aquí en España, al menos en el mundillo del manga, creo que no se habla tanto de él, no se lo reconoce tanto. Es posible que en otros ámbitos sí, en el ámbito del cómic europeo, quizás, pues sí que se le, se hable más de él, pero dentro de lo que es el manga en España, creo que no se habla lo suficiente de él, o pasa demasiado desapercibido. Pero ya digo, para mí es un mangaka que rompe los estándares. Y bueno, pues no olvides seguirme en Instagram o en Wacom, en mis cuentas de Koke707. Si quieres ver más vídeos sobre mangaka, pues te invito a que te suscribas, y además, pues también subiré a comprar mangas y otros temas, así que bueno, suscríbete al canal de YouTube, y ya nos vemos a la próxima. Bye, bye.